Hola amigos, soy Mary Alari, de Israel, y estamos aquí en un centro comercial en Tecaterra. Y aquí en el área de la comida, en el fast food. Y aquí en el show es totalmente gratis. Son costumbres israelíes, desde Israel, Mary Alari. Hola, mamá, hola, 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 hola. Gracias por ver el video.